¿Cómo fue que nace la idea de traer, porque bueno, así lo tengo entendido, el E3, digamos, a México, ¿no? Que creo que es lo que conceptualizaron ustedes como UGS. Sí, mira, la verdad es que la historia ahí, tío Gabo, es una historia muy padre porque coinciden, coincidimos varios en un punto de la historia que de alguna manera conectó, mira, pues el Dani Palacios, buen amigo, buen amigo, buena foto. Ya, qué buena foto. Fíjate que coincide, ahí está efectivamente Akirita, ahí está una compañera con la que hicimos el proyecto en su momento. Este, de alguna manera, lo que sucede es que, fíjate que la historia muy rápida es, nosotros estábamos haciendo eventos de videojuegos, perdón, estaba haciendo eventos de tecnología en el 2001, ¿no? Yo tuve la fortuna de abrir un proyecto, mi primer emprendimiento era una empresa que básicamente, todavía existe la empresa, lo que pasa es que yo no estoy ahí, pero era una empresa de efectos visuales y de animación. Siempre me gustó todo el tema visual, yo realmente mi pasión por los videojuegos, más que el juego en sí, es el proceso creativo, ¿no? El poder que tiene el videojuego para contar historias, ¿no? Y esa parte siempre me apasionó, entonces yo me metí a temas de animación por computadora, temas obviamente de modelaje 3D, todo lo que tenía que ver con incluso efectos visuales en su momento. Y empezamos a hacer eventos de tecnología y eventos particularmente de animación en el 2001, esto era también una industria pues muy, muy, muy especializada, ¿no? Y dijimos, oye, pues creo que podríamos hacer eventos un poco más grandes, porque los de animación pues eran obviamente más bien congresos y cosas obviamente un poco más pequeñas. Y resulta que en esa época uno de mis socios, Charlie Turriaga, retoma contacto con Akira, con Oscar Yasser en su momento. Descanse en paz, mi querido Akirita. En paz, descanse. Exactamente, y bueno, pues ellos eran muy amigos, estudiaron juntos, entonces conecta Carlos con Oscar y resulta que hacemos una gran reunión donde nos conocemos los que estábamos de este lado de la trinchera, que éramos Charlie, Carlos, Alex, mi otro socio y yo, y coincidimos con Jorge Alor, con Akira y con Mario Valle del otro lado. Y dijimos, oigan, pues creo que se, creo que se unen visiones y de ahí nace la idea de, por un lado nosotros hacer eventos y por el otro lado la visión de videojuegos que tenía Atomics, ¿no? Como, como revista y que de alguna manera conectaba con, con la visión que también tenían Akira, Oscar y, perdón, Akirita, Mario y Jorge, ¿no? Jorge, sí. De ahí sale obviamente la idea de hacer un evento de videojuegos y, y precisamente la experiencia del E3 y la experiencia incluso de otros eventos de videojuegos coinciden en esta visión de hacer el EGS, ¿no? En algunas fotitos que enseñó Zongo, me acuerdo que esa era la conferencia de prensa cuando se lanzó el evento, ¿no? Estaba bien jarra Zongo en ese evento. ¿Qué pasó, Zongo? ¿Qué pasó, Zongo? ¿A poco tuvieron un kickoff en el 2002? Sí, sí, sí. Ah, ese no me tocó, fíjate, me tocó el de 2003 que vino Charles Martinet y todo. Te tocó el 2003, ¿no? Ajá, el 2002, si recuerdas, yo trabajaba en Gamela. Claro. A nosotros nos llegó la invitación, pero ahí ya, yo conté la vez pasada que hubo un tema ahí con el ingeniero Shaheen que ya, total, que ya no se pudo, se cayó, vaya. Pero pues estaban avanzadas. De hecho, yo recibí un disco de tu parte. Sí. En donde había un demo reel de qué es lo que iba a ser el EGS, porque no había una referencia. Sí. Entonces era algo similar a el E3 y me acuerdo mucho que al final decía, el EGS se proclama no como un estilo de, no, perdón, no como un evento, sino como la congregación de un estilo de vida. La vida como un videojuego. Exactamente. Home and play, así decía. Sí, sí, tienes razón. Fíjate qué memoria tienes y sorprendente. De hecho, por aquí tengo, bueno, digo, para, no, no, no quiero generar spoilers, pero, pero. A ver, spoilers. Este, quiero, quiero, este, quiero, quiero contarles de que vamos a tener todo un despliegue histórico del EGS de 20 años, ¿no? Ah, qué en serio. Las piezas originales. Qué bueno. Los materiales inéditos, las tarjetas que nos dio, pues los, los, los protagonistas, ¿no? La gente de Nintendo, la gente de Xbox, eh, tenemos un montón de memorabilia, materiales y ese tema lo vamos a estar mostrando en el EGS precisamente para, para poder no olvidar la historia, ¿no? Este, que eso me parece súper importante. Oye. No, fíjate que tengo un par de Club Nintendos con, eh, guardadas, sin embargo, por ahí hay una colaboración con Toñito Rodríguez y con Pepe Sierra precisamente alrededor de EGS que ya le estaré contando. Ah, en serio, platícanos un poquito, ¿qué, qué es lo que, qué es lo que van a hacer? Pues mira, digo, tal vez, tal vez empezaría un poco como la visión general de que creo que el, creo que el, 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 el respawn de EGS tiene que ver más con, con celebrar lo que disfrutamos por muchos años, más que realmente con un foco que yo les diría, ah, pues es que tiene, tiene que estar un proyecto comercial otra vez más y empujarlo fuerte y que sea obviamente parte de la visión de negocios. Este es más como un, como una búsqueda, yo creo que de juntar otra vez amigos, ¿no? Y además me da mucho gusto estar en esta llamada porque me he encontrado con toda la gente que vivió el EGS y hemos tenido un montón de pláticas, anécdotas y charlas y te das cuenta de la trascendencia de haber vivido juntos estos años, ¿no? Claro. Entonces, lo que estamos haciendo con, con, con Club Nintendo es que vamos a tener, digamos, toda una, toda una instalación de Club Nintendo en el EGS histórica, ¿no? Este, piezas, piezas que tiene guardadas Toño, piezas que tiene guardadas Pepe, este, Toño está hablando incluso con, con Gus Junior también. Vamos obviamente a recordar a, a Gus Rodríguez, eh, porque pues al final del día es parte también de la historia y él estuvo en varios EGS, entonces, eh, van a encontrarse, pues los más fans de foros como este, Super Nintendo, pues obviamente con esas conexiones históricas que tuvimos en su momento, ¿no? Pero, pero, pero sí se van a encontrar, eh, materiales que al final del día no solamente son cosas nuevas, o sea, al final del día el EGS creo que ya no se puede pensar como un evento nada más de, de qué se va a lanzar o qué hay, sino mirando hacia atrás, ¿no? Qué es lo que vivimos, cómo lo recordamos, qué, 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 qué tenemos guardado y que se vuelve, pues ya elementos de, de historia de la industria del videojuego en México, ¿no? Por supuesto, por supuesto, la verdad es que, eh, siento, eh, digamos, eh, mucha emoción porque yo que tuve la oportunidad de estar desde el primer EGS y conocer muchas de las historias y de las anécdotas y de, ¿sabes? Todo lo que se, se formó alrededor de muchos de los EGS, pues seguramente me va, me va a hacer recordar mucho de, de todo eso, ¿sabes? Por supuesto, ¿no? Pues digo, tú, tú estuviste ahí sin fallar edición con edición, tú viste la evolución, viste las cosas padres, las áreas de oportunidad, los retos, ¿no? Este, hacer un evento masivo es una chamba bien, bien, bien fuerte, ¿no? Este, es una locura y, 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 pues, digo, tiene que haber un poco de locura también en la cabeza de quien lo organizamos para afectarnos un tiro de ese estilo, pero lo disfrutamos mucho, ¿no? Gracias por ver el video.